Hoy nos encontramos de nuevo en esta ciudad caótica, Medellín, en Colombia y les quiero mostrar a ustedes un supermercado de clase baja aquí en Medellín Bueno, si ustedes no son fans de mi canal, si ustedes son primera vez que me ven ya hicimos un video mostrándoles a ustedes un supermercado de clase media y de clase alta que se llama Éxito y nos dieron que existen otras tiendas, otros supermercados por ejemplo, está una red de supermercados que se llama D1 que es la que está atrás de nosotros y nos dieron que esa es más económica son para las personas que no tienen muchos recursos financieros que están bajos en su economía bueno, vamos a ver si realmente las personas que no tienen muchos recursos pueden comprar aquí, sale más barato comprar aquí o comprar en un supermercado normal de clase media y de clase alta preguntamos a tres personas y las tres personas nos dijeron que son económicos que si vale la pena comprar vamos a estar viendo, vamos a estar comparando con los precios de otros supermercados así que sin más te invito a que me acompañe en este video en este canal que de educar, entretener e inspirar a todos ustedes con mi media diario y voy a estar subiendo tres videos a la semana así que sin más te invito a que me acompañe en esas aventuras en esos viajes ahora sí, vamos a mostrarles a ustedes el supermercado D1 a quien me di específicamente en Colombia ¡Acompáñenme, mis aventureros! bueno, ya nos encontramos dentro del supermercado se nota que estamos en un supermercado de nivel más guau, un poquito más guau la única cosa que no cambia es la higiene de aquí miren cómo está todo limpio y todo organizado claro, no tiene la estantería buena así como esos supermercados grandotes pero sí está bien surtida, miren cómo está miren, el primer producto que les voy a mostrar a ustedes nuevamente como en aquel supermercado es la mantequilla miren, la encontramos con la mantequilla rama miren, cuesta 4.690 pesos y tenemos otra que es la mantequilla Don't All Your Life cuesta 4.679 pesos y hay diferentes tipos de mantequillas también nos encontramos también con una de las cosas que nosotros o por lo menos mi familia come mucho ya en Venezuela es la mermelada que aquí cuesta 5.590 y esta otra más grande que cuesta 6.690 miren el precio de la azucarita me sorprendió que hay aquí azucarita y hay 6.590 pesos miren esta lata de sardina wow, nunca he visto una lata de sardina tan grande y cuesta 6.990 pesos colombiano que gole parce está carito o está barato hay varios también, hay atún cuesta 10.490 miren las cosas que aquí en Colombia venden un pan árabe en 3.750 gramos wow, estamos acabando de descubrir una verdadera joya que nosotros los venezolanos consumimos bastante bueno, aquí mínimo que compra dos paquetes miren, este es el precio de medio pollo campesino cuesta 12.990 pesos miren, también tenemos entre mundos de pollo en 7.990 y la Coca-Cola cuesta 5.350 pesos que son 2 litros también otra de las cosas es el yogurt wow, esto nosotros allá en Brasil tenemos que tomar todos los días aquí cuesta 4.090 pesos colombiano también tiene varios sabores wow, se va a enterar también, para los niños que se compran en potositos yiquímicos cuesta 3.690 casi en dólares viene con cereal estamos en el supermercado, está bastante tranquilo me está gustando bastante miren, oigan como se ven aquí los pasillos de aquí vamos a continuar mostrándoles a ustedes este supermercado y sus precios aquí venden las manzanas así como en paquetes miren, un kilo de manzana cuesta 10.690 pesos también tenemos aquí la pera verde cuesta 10.490 miren el paquete de pera también tenemos el banano que aquí en Colombia dice mano que es el campur allá en Venezuela 4.500 pesos tenemos también naranja y mala en 3.650 pesos miren la naranja también tenemos limón taijí en 5.980 pesos el rollo de papel está en 19.450 pesos contiene 12 rollos y el arroz integral cuesta 4.990 pesos que es este arroz que está aquí y el arroz estándar cuesta 1.990 pesos es este arroz aquí lo por cierto son 2 kilogramos aprovechando aquí miren las filas para poder miren las colas para poder pagar los productos wow y el cartón de huevo aquí cuesta 17.990 este cartón de huevo wow mis aventureros harina de maíz cuesta 3.850 pesos el frijol rojo cuesta 6.890 pesos en la acción como uno lo llama en Venezuela cuesta 2.790 pesos vayan comparando aquí los precios de este supermercado con el precio de los supermercados que hicimos allá en éxito aquí mismo en Medellín bueno llegamos al final de este video díganme en los comentarios que les pareció la verdad que es un supermercado chiquito pero tiene lo suficiente para tú comprar lo que tú quieras aquí puedes conseguir de todo es chiquito pero se consigue díganme en los comentarios la diferencia de precios que ustedes notaron si ustedes han visto o si ustedes no han visto el video que hice en el supermercado de clase media y clase alta se lo invito a que lo vayan a ver para que si puedan comparar los precios de aquí y de allá estos serían como los chinos en Venezuela que son supermercados así que lo pueden encontrar en cualquier parte y son más económicos que los supermercados de redes así grandes de industria muchas gracias por acompañarme en este video nos vemos en un próximo video muchas gracias mis aventureros valeu